CNN Radio, en Rosario 89.5 Seguimos en Consentido Común en CNN Radio Rosario. Este fue un año, como todos sabemos, y lo hemos hablado tantas veces, muy particular. Y en donde a mucha gente no le pegó bien. También, desde temprano, desde temprano, en esta cuarentena, en esta pandemia, en esta cuarentena argentina un poquito larga, el BAR, que es el Banco de Alimentos de Rosario, arrancó acciones, Contagiemos Solidaridad, así se llamó, en donde se involucraron muchas entidades, pero también la municipalidad, la Bolsa de Comercio, entre otras muchas, y llegaron con alimentos a miles de personas. Ha sido una acción muy, muy importante, muy trascendente. Y el BAR cierra ahora, en estos últimos días del año, con, o cerró, con el gondolazo. Esto fue hace pocos días. Es otra acción muy importante que ya tiene antecedentes. Nosotros vamos a conversar ahora con María Travaglino, del Banco de Alimentos Rosario, para que nos cuente un poquito cómo trabajaron este año, que nos dé un poquito más de detalle de esto que en general les conté. ¿Qué tal María? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Hola Marcelo, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo conté rápido. Me gustaría que lo cuentes un poquito más en detalle, que nos cuentes a cuánta gente llegaron, a cuántos centros o organizaciones, organizaciones y cuántas organizaciones justamente, y valga la redundancia, participaron. Por favor. Sí, como vos bien lo contaste, desde el inicio de la pandemia estamos trabajando con la campaña Contagiemos Solidaridad, que es una campaña de articulación público-privada, con el acompañamiento de la municipalidad, del gobierno de la provincia de Santa Fe, con la participación de la Bolsa de Comercio y de organizaciones sociales intermedias como nosotras de Rosario, que hicimos una única campaña de recaudación de fondos para poder comprar alimentos y acompañar a estas organizaciones sociales que brindan un servicio de alimentación gratuita a la población más vulnerable de la sociedad. Con esta campaña llevamos 270 días y, como bien dijiste, ya distribuimos 5.000 toneladas de alimentos, lo cual es un número muy impactante y muy récord para lo que es la estructura del banco. Es impresionante, sí. Sí, 5.000 toneladas distribuidas en 1.600 organizaciones, lo cual fue un esfuerzo mancomunado y realmente articulado, único e inédito, no solo en la ciudad, no solo para el banco, no solo para la ciudad, sino a nivel nacional. Ninguna ciudad se trabajó durante todo el año la pandemia de la misma manera que lo hicimos nosotros, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción haber podido trabajar tanto con la municipalidad, con la provincia y con otras organizaciones, que no había pasado nunca, poder unificar en un padrón todas las organizaciones sociales de Rosario. Eso por un lado, y como bien dijiste también, cerramos con nuestra acción Gondolazo, que es nuestra superacción que la hicimos por tercer año consecutivo. En 72 supermercados de la ciudad, durante dos días consecutivos, invitamos a la ciudadanía a que pueda sumarse colaborando con un granito de arena, con un alimento no perecedero, para poder llegar a estas mismas organizaciones, a este mismo sector, que también lo va a pasar difícil el año que viene. Sí, Gondolazo concretamente es para aquellos que van en esos días al supermercado y quieren, además de comprar sus cosas, comprar alguna cosita más y dejársela a gente del banco y a colaboradores que se suman, y muchos que están en la puerta, colaboran con alguna cosita más que compran y se lo dejan y que termina siendo de máxima utilidad, María, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros este año sabíamos que iba a ser un año difícil, lo organizamos en poco tiempo porque esta es una acción que organizamos con cinco meses de anticipación y este año, por supuesto, por los protocolos, por los avances y retrocesos en las limitaciones de distanciamiento y de aislamiento, esperamos hasta último momento para saber si lo podíamos hacer, porque es una acción básicamente que la hacemos por los voluntarios. Nosotros en esta oportunidad contamos con 680 voluntarios que fueron los protagonistas en estos 72 supermercados. Entonces sabíamos que el voluntariado iba a estar restringido por cuestiones de edad, por cuestiones de salud, hasta por cuestiones de miedo y de cuidado de cada uno. Entonces sabíamos que iba a ser menor a otros años, pero nos sorprendió que 680 personas se sumen y le dediquen dos o tres horas por día a estar en un supermercado, a conversar con la gente e invitarlos a conocer el banco y a sumarse a esta acción. Así que nosotros estamos muy contentos. También pudimos articular con la municipalidad, con la Secretaría de Desarrollo, con la Universidad Nacional de Rosario. Fue una experiencia distinta a las anteriores, pero que nos renueva a este compromiso que tiene Rosario. Sabemos de la solidaridad y sabemos que fue una acción también de empatía con el otro, quien podía donar colaboraba y quien sabíamos que la estaba pasando difícil se llevaba a un mensaje de aliento para poder terminar el año de una buena manera y empezarlo mejor. María, más allá de esto que estamos contando de este año tan particular, contale a la gente en términos generales, ¿cómo funciona el banco de alimentos, por favor? El banco de alimentos, nuestra misión es recuperar alimentos. Este año, como decís vos, por la particularidad de la situación, nos dedicamos a acompañar desde otro lugar, más de forma gratuita y comprando alimentos. Por eso adaptamos toda nuestra estructura. Pero el banco de alimentos, su función es recuperar alimentos, disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos, que muchísimas se pierden miles de toneladas por año y son alimentos aptos para el consumo, pero que salieron del circuito comercial. Puede ser por consistencia del producto, por un problema de packaging, cualquier situación que hace que ese alimento no pueda ser comercializado, pero sí consumido. Ese es nuestro core. A eso enfocamos, a recuperarlo y a distribuirlo entre organizaciones sociales. Pero bueno, eso lo mantuvimos en menor medida durante el año para focalizar en la emergencia y trabajar y estar al servicio de la comunidad y que más lo necesitaba, digamos. No nos podíamos quedar solamente con eso. Redoblamos el esfuerzo, redoblamos el desafío con la misma estructura. Dijimos, bueno, vamos a comprometernos un poco más porque nuestra comunidad lo necesita y así lo hicimos. Pero nuestra función es esta, concientizar y recuperar alimentos. Todos, en todas las instancias, desde la producción, la producción en origen, en todas las instancias de la cadena de valor, se desperdicia y se pierde alimento. Tanto desde el productor hasta el consumidor final. Y en eso focalizamos. Si todos somos responsables, seguramente ese esfuerzo que cada uno hace repercute y disminuimos el hambre, no solo en nuestra ciudad, sino a nivel mundial también, ¿no? Claro, sí. Muy importante, muy bueno lo que hacen. María, muchas gracias, muy amable. Gracias a vos, Marcelo, por el llamado y felicidades para vos y para el equipo y a la audiencia. Gracias, muchas gracias. Buenas fiestas. María Travaglino, forma parte del Banco de Alimentos de Rosario, nos contaba ahora en la parte final lo que hacen habitualmente, pero en el principio de la conversación todo lo que han tenido que hacer especialmente este año y que ha sido de tremenda utilidad. Gracias, muchas gracias.